Actividad física, que es fundamental, lo decía también ayer, el tema no solamente incluye por el lado físico, sino también mental, ¿no es cierto?, la importancia que tiene todo esto. Pero también es importante guardar ciertos protocolos, básicamente, para que dicha actividad pueda recomenzar, o al menos esa es la intención de este grupo que se ha constituido, para que sea factible, ¿no?, esto del protocolo que se pueda implementar. Algunos detalles que vamos a compartir en esta nota también de este protocolo, pero es importante, no solamente para la actividad, para la salud y también, vamos a ser concretos, para la economía, lógicamente, ¿no? Pero vamos a escuchar al profesor Hugo Leal, que también suma en este sentido todo lo que respecta a la actividad física, para la redundancia, que esta parada sigue, virtualmente, vamos a decir, como un montón de actividades, pero el tema es la apertura de estos lugares, ¿no? Vamos a escuchar lo que te parece. Lo compartimos. Bueno, la verdad que a nosotros, a todos los dueños de gimnasios, todos los que tenemos centros de acondicionamiento físico, la verdad que es muy angustiante, sería la palabra, ¿no es cierto?, desde el 15 de marzo, con esta situación repentina, hemos tenido que cerrar los gimnasios, acatar las medidas, y al principio uno sin pensar, pero después pasan los días, y te das cuenta de cómo va minando la economía, realmente, de nuestros hogares, de nuestros bolsillos, los propietarios de los gimnasios estamos sumando deudas, algunos no pagamos, no estamos pagando los alquileres, y la verdad que por eso se ha formado esta asociación transitoria, de hecho, de los gimnasios, ¿no? Somos aproximadamente 100, hay gente de las Termas, Fernández, Loreto, todos la verdad atravesando la misma situación, ¿no? Preocupados, muy muy preocupados porque se va sumando deuda, algunos pedimos deuda para pagar deuda, ayer me comentaba una colega, ah, lo que quiero aclarar, que en esta asociación estamos gente del trabajo de acondicionamiento físico, de CrossFit, está Taekwondo, Zumba, tenemos gente de Pilates, ¿no es cierto?, varios centros de Pilates, Yoga, así que todos, todos los que unidos con un mismo fin, ¿no?, que es, bueno, tratar de que se nos mire, que se nos mire un poquito y nos permitan trabajar o de alguna manera solventar los gastos que estamos teniendo, la verdad que es difícil, difícil, como para todos, ¿no? Hugo, y en tu caso en particular, digamos, ¿qué es lo que vos, en qué instruyes? Sí, yo tengo un centro de Pilates, ¿sí? Ajá, de Pilates. Es un centro de Pilates, obviamente es acondicionamiento físico, es trabajo de fuerza, resistencia, ¿sí? Como todos los acondicionamientos físicos, ¿no? Y así que, y lo, fíjate, lo curioso de esto, que conversando con los colegas en las reuniones, la gente pide, pide volver la gente, nos comunicamos con los alumnos y los alumnos están sufriendo de estrés, ¿no? Es impresionante, es impresionante los testimonios de nuestros alumnos, ¿no? Así que ahí uno se da cuenta, en realidad, de cómo nosotros tenemos que ver con la salud, ¿no? La verdad que la gente asiste a los centros de acondicionamiento físico, a los gimnasios, a yoga, a zumba, y tiene mucho que ver con la salud, eso te levanta el sistema inmunológico, ¿no? Y con la salud espiritual también, es todo un conjunto, es todo un conjunto. Ahora, mientras tanto, digo, ¿cómo la llevan con los alumnos? ¿Lo hacen en forma virtual, por ejemplo, en tu caso? Sí, sí, al principio, obviamente, hemos tenido que reaccionar, ¿sí? Al principio te quedas quieto, pero a la semana dices, no, tengo que reaccionar, así que hemos comenzado con las clases virtuales, algunos se suman, otros no, y obviamente, pero no es lo mismo, ¿no? La verdad que no es lo mismo porque hay gente que está acostumbrada a tecnología, se puede sumar a las clases virtuales, hay otros que no, sí. Ahora, digo, siendo ya conformando una asociación, tienen la posibilidad de solicitar alguna reunión con autoridades, conformar un protocolo, digamos, para que presenten ese protocolo y decir, bueno, así, de esta manera, queremos trabajar nosotros para que nos permitan abrir nuevamente. Sí, 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 hemos presentado protocolo, ¿sí? Este protocolo ha sido presentado, ha sido luego rechazado, corregido, lo hemos vuelto a presentar y... ¿A dónde lo presentan ahí en salud? A las autoridades de la municipalidad, ¿sí? Municipalidad, en la Cámara de Inducto y Comercio, también, ¿sí? Así que, la verdad que ese es el petitorio, en el petitorio, digamos, que está establecido también los protocolos, ¿no? Protocolos que nosotros vamos a cumplir, protocolos que pedimos que también se nos, en caso de abrir, que se nos, digamos, que se visiten los locales y se verifique si lo cumplimos o no, también estamos dispuestos a eso, ¿no? O sea, estamos seguros nosotros de cumplir eficientemente los protocolos y así también queremos que se nos verifique y se, digamos, se vigile si estamos cumpliendo con los protocolos para que sea seguro, no solo para los instructores, para los profesores, sino para la gente, ¿no es cierto? Está bien, está bien. Ahora, dentro del protocolo, ¿qué puntos, por ejemplo, se puede destacar? El tema del distanciamiento, el uso de aparatos, en fin, ¿cómo sería eso? Sí. En el tema del protocolo, lo principal es el tema de las superficies, ¿no? Superficie que se toca, superficie que tiene que estar completamente libre de gérmenes, no tratada con soluciones, ¿sí? Con soluciones que pueden ser exploradas, lavandina 30%, alcohol, alcohol diluido, ¿no es cierto? Todo lo que es superficie, eso sí, eso es lo principal, eso tiene que estar tratado. El ingreso de las personas a los locales también es muy importante, ¿no? O sea, el ingreso, yo sé, de gimnasios que van a hacer controles febriles, van a tomar la temperatura, se establece también a las personas, a los alumnos también, obviamente se establecen pautas en común, ya sea para los profesores y para los alumnos. Los alumnos, todos los que tengan un síndrome febril, algún síndrome faringeo, obviamente se tienen que abstener de ir. De hecho, sabemos que la gente es responsable y no lo va a hacer, no lo va a hacer. Hay muchos locales que directamente, yo en particular, pienso sacar el dispenser, todo lo que es que la gente lleve sus propias bebidas. Asepsia de los calzados, ¿no es cierto? Al ingresar al local, eso es muy importante, la asepsia de los calzados, así que porque hay vectores de germen, todas las zapatillas, ¿no? Así que son muchos puntos los que podemos tocar y principalmente hacer entender a la gente que concurre a los gimnasios, no solo a los gimnasios, sino en general, ¿no? Que es un cuidado entre todos, ¿sí? El tapabocas también va a estar presente en los gimnasios y el distanciamiento social, eso es fundamental, ¿no? Algunos locales pueden tener, depende de los metros cuadrados, puede estar a dos metros, tres metros, ¿sí? Y nosotros en la asociación estamos convencidos de que podemos cumplir, como te digo, eficientemente el tema del protocolo, ¿no? Y sabiendo y haciendo, concientizar que es común, ¿no? Que es común el cuidado, tanto el alumno que concurre a los gimnasios como el profesor también, ¿no? Bien, resta esperar entonces la respuesta de las autoridades a este petitorio. Ojalá que, bueno, en este caso, sobre todo por lo que significa volver a la actividad, y no me refiero únicamente desde lo físico, mental, sino también desde lo económico, para todos los que tienen un gimnasio o realicen este tipo de actividades, ¿eh? Sí, sí, la verdad que, bueno, estamos ansiosos y esperamos tener una respuesta o una solución a nuestros pedidos, porque la verdad que es angustiante, ¿no? Angustiante ver, como te digo, ayer una colega, como me decía, que está al borde del desalojo, ¿no? Y la verdad que esas cositas, esas historias, la verdad que a uno le pegan, obviamente como es una situación general, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también las distintas regiones, cómo están atravesando la circulación, ¿no es cierto? Gracias a Dios, aquí en Santiago, la circulación está controlada, ¿no? Está muy controlada, la verdad que gracias, hay que reconocer, a un férreo, digamos, porque me consta, un férreo control de los casos. Eso, a pesar de que nos parezca duro, ¿no? Los controles, hay que reconocer que gracias a eso no circula el virus, ¿no? Pero bueno, tenemos que encontrar también un equilibrio, ¿no? Ya entre estas situaciones, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!